Yeah, yeah, ok, ay Como Felicity prendido, no me apagas ni con extintor Soy la obra que nos hace tu pintor, Ditor se retiró Ahora es que lo mata el indoor, vamos pa' los estadios Ya rompimos los indoor, yo en ninguno confío Acá arriba hace frío, no me romques con el número Que los recursos míos, vivo en la casa de papel Tengo muchas fantasías, tantos hijos que no sé cómo los crío Y en los dedos tengo el iber que rompe el Titanic Y los más tecosos sí quedó blanco como Sammy Baby, estos colores, culitos Murakami Ahora me doy los shots de tequila en el Grammy Y eso no fui yo, eso fue la academia El conejo, la vela de la pandemia No hables mal de mí, cabrón, que se habla en femia Me mantengo fiel a Dios por esas que me premian Yo estoy pichando, habla amorista, quiere llegar acá Dale hora como ahorrista, cabrón, tú no eres frasco Tan poco de vistas, a tú y yo nos salimos Por mejores vistas, que desde que Lebron se fue Ya nadie ha hablado de los caps Con Brady no me hace falta los packs Mi nombre es grande, se escribe con tus encas El MVP, cabrón, lo dicen los stats Y lo tengo dando vuelta como las viejas en el parque Yo no fallo siquiera escribo como a G. Marquez Porque cuando escribo una barra no se borra En PR tengo el palabreo en R de la cotorra Ustedes son calle, yo sin música Ni la lista de los billboard y tu roncajera no hace lógica Yo no esfuerzo, el flow es de fábrica Más en palestudio, si quieren yo les doy clínica Que si no fuera por mí, el género sería tan monótono Si me agrego ahora en el octágono La baby tuya nunca me habló de ti mientras quemábamos Y pues, ustedes parriendo pa'l gay Y yo siendo espérale al filoto No te compare que mi flow es otro Me pegué sin nunca jugar la loto Y ahora ando arrebatado como Otto En la Uru y por el condado Me marronda como huevo en mantecado Voy a poner que te lo mire todo donde ha llegado Y todo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado Amén Que se la mano y que esté libre de pecado No creo en suerte, por eso no tiro dado Tú criticando y yo creando mi legado Amén